Carlos, tú, que ya has llegado. ¿Y eso? Bueno, Robert y yo hemos comprado una cosa para la casa. Ya que tú nos cocinas cosas tan ricas, pues queremos que lo sirvas en un lugar donde está la altura. ¡Abre! ¡Dios! ¡La vajilla Macuti! Con metaclilato azul y porcelana italiana. Chicos, fijaros qué pulido. Salimos reflejados y no nos deformamos aunque nos mudamos. Muchas gracias, chicos. A partir de ahora, esta será nuestra vajilla especial, la que utilizaremos en las grandes ocasiones. Pues yo creo que hoy es un día perfecto para estrenarla, ¿no? No, digo que hoy no es un día muy especial, un martes rando. Además, tendría que hacer una buena receta. Y tengo unos rollitos vietnamitas en mente que os van a filmar. Además, yo he perdido como 10 veces seguidas al conter. No me gustaría recordar mucho este día. Vale, pues hoy no. Venga, te aguardo. Cuidado. Seguro que pronto, pronto hay una ocasión mejor para estrenarla. ¡Feliz cumple, Andrea! ¡Qué guay! Y al fin la más guapa cumpleaños. Y te he preparado un menú especial y tu tarta favorita de chocolate. ¡Qué guay! ¡Y por fin vamos a poder utilizar la vajilla especial! ¡Sí! No. Ostras, perdón, es que no sabía. Y he invitado a siete amigas. Y la vajilla solo son seis. Pero no pasa nada, una de tus amigas come pa' la mano. ¿O tú? No, 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 no. Mejor la especial la guardamos para otro momento. Para otro momento. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, nuestra primera noche buena juntos! Y con los mejores rollitos finamitas de la ciudad. Pues sí. ¿Esa es la estrella de la puerta del segundo A? Sí. ¡Por fin vamos a estrenar la vajilla! ¡Oh, Dios! ¿Qué? Carolina me ha dejado. Otra vez. ¡Felicidades, Robert! ¡Felicidades, tío! Te he hecho ritos vietnamitas con tempeh de verdura. No. ¿Pasa nada? Seguro que pronto habrá una oportunidad mejor. ¡Feliz Navidad! ¡Nuestra segunda noche buena juntos! Con los mejores rollitos vietnamitas de la ciudad. ¿Te has vuelto a robar la estrella del segundo A? Sí. Hoy vamos a estrenar la vajilla, sí o sí. Adriana me ha dejado. ¡Qué gracia! Hoy sí que sí. Se cumplen dos años desde que vivimos juntos. Hay rollitos vietnamitas con tempeh de verduras. A Carlos le han nombrado el profe más molón del colegio. A mí me han ascendido. ¡Oh, ya! Y a Robert... Yo me voy a comprar un nuevo FIFA. Ah, está chiquiturí. Vamos a estrenarla. ¡Que nadie coja el teléfono que pueda ser algo malo y lo estrenamos! ¡Sí o sí! Vale. Ya está. Vamos. Es la misma. Como que antes molaba más, ¿no? Ese metacrilato ya no está de moda. Y esa porcelana es como de abuela, ¿no? Pues casi que mejor comemos con la de siempre, ¿no? Sí. Qué bajona. Chicos, el arroz de construida con electricidad está lista. R-114. R-114. Pérame la comida. Amigos, me ha llegado un tuit. El metacrilato es oficialmente ventas. Podemos vender la vajilla por 25 bitcoins, ¿os parece? Pero, ¿cómo vamos a venderla? Ha llegado el momento de estrenarla. Sabía que este momento llegaría. Por fin vamos a comer con la vajilla especial. Y eso que se vende mucho el cristal de urano. Un momento, un momento. ¿Quién llama? Tu, cariño, otra vez. No tengo cacahuetas para los rollitos vietnamitas. Bueno, no te preocupes. Ya habrá una oportunidad mejor. Os lo agendo. ¡Gracias!